Patria Esa polémica, esa polémica Me encanta, me encanta Esa película O serie, no sé muy bien lo que Lo que es al final, basada en un libro En el que Básicamente La portada te da Decir que ni unos fueron tan buenos Ni otros fueron tan malos Pero es que todos somos parte de esa historia Porque la historia la hacemos todos Pero no todos Porque algunos mueren Pero no mueren todos porque otros son Todos de todos, con no sé qué Y nadie entiende nada Y nadie entiende nada Porque mucha gente no ha leído el libro Y los que ven esto Dicen, no me voy a leer el libro Porque es pro etarra, pero es que Si no, no sé qué Eta no sé qué, pero es que la guardia civil No sé cuánto, pero es que el franquismo No sé qué, pero es que los republicanos No sé qué, es que los putos rojos, es que los putos etarras Los... Es que la guardia civil Es que el ejército Es que habría que prohibirlo Habría que hacerlo ilegal Habría que Que mandar preso a todo el mundo Que todavía nadie se ha visto esto Darle al menos No sé, el gusto de... De decir A ver qué sale A ver qué sale Es que En este país nos encanta criticar Sin ver Ojo, me incluyo ¿Por qué no? Pero Es tan difícil Ver Observar Mirar desde otro ángulo Y luego ya Hablar En verdad Si va a ser una puta mierda Proetarra Roja Yo qué sé Pensar un poco antes Dur under